¡Ey buenas Corrinacio, Corrinacial! Bienvenidos un día más a nuestro canal y hoy estamos en un unboxing de The Last of Us Parte 2, edición coleccionista. Es un juego de consola con mundo abierto y bueno, no voy a hacer más spoilers, pero un juegazo básicamente. Un juegazo que nosotros hemos jugado al 1, aquí donde lo veis a David, se lo ha pasado entero el 1, lo jugamos en su día todos y cuando salió la parte 2, pues aquí vamos a pillarlo en edición coleccionista. Y aunque nuestro canal es un canal de juegos de mesa, como este juego es nuestro juego favorito, vamos a hacer un unboxing de la edición coleccionista para que veáis lo que lleva. Y así, si hay fans de The Last of Us en nuestro canal, pues nos lo ponéis en los comentarios y si sabe, podemos compartir esta emoción por la llegada de este juegazo. ¡Dentro un unboxing! Bueno, pues vamos a abrir este juegazo a ver qué trae la edición coleccionista. Estamos aquí. Levanto, dale, tira. Ahora ir viendo a ver qué molestia. A ver, yo estoy buscando aquí. ¿Qué haría si alguien que amase, que amas, fuese víctima de un acto cruel y violento? ¿Podrías llegar a utilizar la violencia para vengarte? ¿Hasta dónde llegarías para que los responsables correspondiesen ante la justicia? ¿Y si lo lograras, cómo te afectaría? ¿Volverías a ser el mismo de antes? ¿Con The Last of Us 2 nos propusimos crear una experiencia que explorase con estas preguntas tan difíciles de responder? Así como las partes más oscuras de la naturaleza humana y la violencia que presentamos a diario en el mundo que nos rodea. El resultado es un juego creado por cientos de desarrolladores que se han esforzado por crear algo más que el mero entretenimiento. Un juego del que estamos increíblemente orgullosos y el que esperamos que te permite cuestionar tu punto de vista acerca de la justicia y la empatía. En nombre de todos los que formamos parte de Naughty Dog, quiero darte la gracia por embarcarte en este viaje con nosotros. Neil Drankman, director de The Last of Us, parte 2. Bueno, vamos a ver qué tiene aquí. Tenemos el libro de arte. Vamos a ver que esto tiene ilustraciones del juego. Espectacular. Una maravilla. La verdad es que son unos auténticos artistas. Sabéis que este juego iba a salir en febrero y se retrasó finalmente. Por todo el tema del coronavirus. Primero un retraso sin ser por el coronavirus y luego lo querían retrasar más. Pero como un desarrollador que se fue de Naughty Dog, que empezó a hacer spoilers, pues al final decidieron sacarlo ya el 19 de julio. Aquí tenemos... Aquí tenemos... A ver qué tenemos aquí. De las sofas, parte 2. Ah, mira, una postal. Ah, vale. Es esto, pero en inglés. Y es una postal. Vale. O sea, esto es la misma carta, pero en español traducido. O sea, es como digamos la carta de bienvenida que te dan a esto. Esto no le voy a dar la vuelta, ¿vale? Porque me han dicho que... Esto es el juego de la abeja metálica. Y no le voy a dar la vuelta porque me han dicho que hay un spoiler muy gordo en la parte de atrás de la caja. ¿Vale? Así que no le voy a dar la vuelta porque no quiero saber... No quiero comerme un spoiler. Ya le daré la vuelta en otro momento. Aquí. ¡Jua, qué chulo! Mira, esta se la voy a regalar a mi bicho. Una pulsera. Que es la pulsera que lleva Eli. Aquí vemos un montón de pins. Súper chulos. De los luciérnagas. El puñal que lleva Eli. De las sofás. Vale, chulísimo. Estas son pegatinas. De... Del Autidog. De las sofás. Este es el tatuaje que lleva Eli en el brazo. Qué caja más maravillosa. Para guardar cosas, ¿eh? Es espectacular. Es la primera vez que tengo una edición por el siguiente de un juego. O sea, imaginaos lo que me gusta de este juego. Y me he dado 180 pavos en esta edición. Y la verdad es que estoy contento. Porque es que es un juego que me encanta. Aquí tiene... Este juego tiene una figura. ¿Vale? ¡Guau! Impresionante y grande. No me la he probado tan grande. Y... Espectacular. Madre mía, madre mía. Preciosa. La figura de Eli ya de mayor. Cuatro años después. Eh... Del primer juego. Y... Bueno, aquí podéis ver una Eli mucho más adulta. Eh... Tocando la guitarra. Y con el tatuaje ahora que tiene en la piel. Que veáis a mejor nivel de detalle la figura. Ya veis que está genial. Aquí en la peana pone de las hojas parte 2. Y bueno, por detrás... Y bueno, por detrás... Tiene como... Mira, esto es como de goma para que no se rompa. Está muy bien pensado, la verdad. Para que no se rompa. Tiene aquí... Esto, bueno, viene para proteger las flechas. El cuchillo mítico. Como el que tiene Joel en el primer juego. Y la verdad es que la figura es espectacular. Muy, muy contento. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo del unboxing. Ya sabéis, dejad comentarios lo que hayáis jugado si os ha gustado. Si os ha parecido. Si merece la pena esta edición coleccionista. A mí sí. Me ha encantado la figura de Eli. Y nada, nos vemos en próximos vídeos. Si queréis más unboxing o más cosas de juegos. Pues dejadnoslo en los comentarios. Y veremos lo que se puede. A lo mejor tenemos que hacer a David. Como especialista de videojuegos. Que sí que está todo el día jugando, ¿no? Sí. Hacer gameplays, ¿no? Probablemente. A lo mejor algún día abra un canal secundario. Fíjate lo que te digo. Bueno, nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!